hola amigos soy manuel carmona y esto es mortal kombat mobile vamos a ir a comprar una cartita de diamante a ver cuáles hay esta partida antiguo del infierno para ahorita de operaciones especiales bueno pero tenemos 416 almas así que si no podemos así que vamos a ir a comprar este yo creo que contiene este 6% para cabal para jade o para raiden de mortal kombat 11 bueno pues yo creo que vamos a pillar este a ver si tenemos suerte y nos sale una de diamante le vamos a comprar a ver si tenemos suerte y no nos tangan que ya nos han tangado un montón de veces ya debería salir una de diamante bueno pues ahí gastamos 375 almas vamos a saltar todo con un lao macho pero esto ya es fuertísimo otra tangada y nos dan la hechicería oscura más 100% de bonificación y recuperación para todos los pasajes cuanchi a otro con lao con lao maestro shaolin bueno vamos a ir a mirarlo pero otras nos han vuelto a tangar macho otra vez otra tangada ya debería de haber tocado uno de diamante macho que lleva muchas cartas compradas y no sale ni un diamante bueno pues aquí tenemos a este que es el que nos han dado maestro shaolin todos los compañeros de bronce reciben más 300 por ciento de ataques a luz resistencia y recuperación pero yo cuando pillo a este tío no suelo elegir de bronce bueno pues nada nos han vuelto a tangar amigos bueno amigos pues espero que os haya gustado el vídeo si os ha sido así espero que os den like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia gracias y